Reales No te amarró con una cadena Por voluntad te metiste en su cama El arrepentimiento Se vino a pie por eso es que tardaba A quien le dan pa' que llore Y tú se lo diste todita la noche No tengo reproches para ese batillo Que yo ni conozco Fuiste tú la que te rebocaste Te daba lo mismo cualquier otro hombre Para destrozarme, engañarme Bublarme de mis sentimientos Fuiste tú la que quiso probar De la puta fronquilla Brincaste a la cerca al vaso Lo usaste de sparris Para darle vuelo a tu cuerpo A él lo perdono pero a ti no más lo puedo Que te perdone Ni que fueras mi amá A gusto Reales A quien le dan pa' que llore Y tú se lo diste todita la noche No tengo reproches para ese batillo Que yo ni conozco Fuiste tú la que te rebocaste Te daba lo mismo cualquier otro hombre Para destrozarme, engañarme Y burlarme de mis sentimientos Fuiste tú la que quiso probar De la puta prohibida Brincaste a la cerca al vaso Lo usaste de sparris Para darle vuelo a tu cuerpo A él lo perdono pero a ti me cae Y no puedo Reales 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video